¿Mariel está desaparecida? Sí, al parecer hace varios días, eso me dijo su madre. Ay, Blanca, ¿tú realmente crees que Regina es capaz de hacer una cosa así? Sí, y seguro que Marlon también tiene que ver con esto. Ay, Dios mío, discúlpame por arrastrarte mis problemas. Te estoy poniendo en riesgo. También quiero saber la verdad. Claro, debe ser terrible enterarte que tu pareja es una asesina. No, no lo hago por eso. Quiero ayudarte. Blanca, hace unos días tú me preguntaste si yo estaba enamorado de Regina. Y yo no pude responderte. Pero ahora lo haré. Yo nunca estuve enamorado de Regina. Nunca. Yo comencé a salir con ella porque me pareció divertido. Me pareció una aventura, pero luego todo se volvió muy extraño. Y ya no supe qué hacer. Es horrible estar con ella. Ya no aguanto más. Ayer tuvimos una discusión y casi mando a todo del diablo, pero no lo hice. Lo hice. Lo hice para que no estés sola. Yo estoy aquí. Por ti, Blanca. Blanca, yo hubiera esperado este momento toda mi vida. Y mientras esperabas seguías acostándote con Regina. Acabas de arruinar la frase más romántica que he dicho. ¿Te tomó mucho tiempo pensarla? Sí, unos dos o tres meses. Sebastián, todo lo que has hecho por mí estos días ha sido muy romántico. Blanca. Voy a dejar a Regina. No. ¿Qué? Si lo haces, te vota de la casa. No. No porque antes vamos a denunciarla. ¿Y después qué? ¿Después qué? ¿Después qué? ¿Qué es esa pregunta? Después la mete en presa y paga por lo que hizo. La asesora presidencial. La que tiene todos los policías y jueces comprados. Blanca, no puede comprarse el mundo. Sebastián, ¿y a quién le van a creer? ¿A su amante? ¿A su hijastra que está loca? Ella es muy astuta. Y va a salir limpia de cualquier acusación que hagamos. Si no desaparecemos como Mariel. No podemos hacer nada. Hasta que tengamos pruebas contundentes. Sí, claro. Y mientras tanto, yo tengo que dormir con una asesina, ¿no? Sé que te estoy pidiendo demasiado. Y entiendo si te tienes que ir. Blanca, tú sabes que yo no voy a dejarte. Seguiré con Regina. Fingiendo que la amo. Cuando en realidad mi corazón está contigo. Cuéntame cómo te ha ido en tu día. Bueno, estuvo intenso. Casi, casi no salí de palacio. Estuve pensando en eso que discutimos acerca de mantener esto en secreto y que nadie se entere. Ya, olvídalo. No, no, no. Quiero que sepas que estoy de acuerdo en que es agotador. Así que, podemos dejar de hacerlo. De escondernos, me refiero. Lo que sí, no quiero que la gente piense que eres un mantenido. Así que, te propongo depositarte una cantidad generosa de dinero, a manera de préstamo, por supuesto, para que pongas tu academia de música. No, no pensé que ibas a reaccionar así, hay algo malo que dije o... No, 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 para nada. Al contrario, no. Pensé que te ibas a alegrar. Es que no me esperaba esta noticia. Bueno, eso es porque soy impredecible, soy una cajita de sorpresas. Sí, tú lo has dicho. Eres una cajita de sorpresas. Ajá. Y ya que he cedido en esta oportunidad a lo que tú querías, creo que me merezco un premio. ¿O no? Sí. Disculpa, Regina. No, no sé. Estoy algo cansado. ¿Cansado de qué? Si estás metido en esta casa todo el día. Bueno, a los hombres a veces nos pasan estas cosas. Bueno, a mí nunca me había pasado que un hombre me había dejado tan insatisfecha.